¡Marchando una de rodicio! Estamos en el Vila Brasil, una churrasquería buffet que nos pone un trocito del país de la samba y la capirinha en la mesa. El local tiene un toque tropical y la atención es cercana y amable. El buffet de ensaladas y guarniciones es más variado de lo que parece, pero el gran atractivo de este restaurante son las 7 variedades de carne que sirven y cortan en la mesa al gusto del comensal. Y que consta de pollo, salchicha, picaña, mamiña, lomo de cerdo, falda de ternera y hasta una piñasada con azúcar y canela increíble. Gracias.